¿Cuánto cuesta cargar el Tesla Model? Y nos metemos en internet en la web de teslamotors.com Cuando os metéis en esta web lo primero que hay que hacer es venir aquí abajo y pinchar en el idioma o en el país porque viene por defecto Estados Unidos, es decir en inglés y sale esta pantalla, pinchas en otro Europa porque España todavía no es un país donde Tesla Motors tenga centros de venta y una vez que pinchas ahí vas arriba donde pone aquí Model S y una vez aquí bajas a esta barra y aquí ves que pone Charging, Cargar y pinchamos ahí Aquí vendrá toda una serie de detalles y explicaciones tanto técnicas como prácticas acerca de cómo cargar el coche y demás historias Yo os he intentado resumir todo esto en algún vídeo anterior así que vamos directamente a esto de aquí que es una calculadora y es lo que nos interesa Aquí te pide que contestes a unas cuantas preguntas Una, ¿cuántos kilómetros conduces al día? ¿Cuánto pagas por cada kilovatio hora? ¿Qué tipo de enchufe utilizas? Y si tienes cargador doble o no instalado en tu coche Yo tengo cargador doble, pero el cargador doble no afecta más que si utilizas un determinado tipo de enchufe Para la simulación que vamos a hacer ahora yo subo aquí pinchando en esta pequeña flecha o arrastrando, si también se puede hacer arrastrando hasta que ponga enchufe estándar 230 voltios 13 amperios y yo le voy a decir que circulo 100 kilómetros al día no es que circule 100, sino que quiero saber cuánto me cuesta circular 100 kilómetros con mi coche Yo sé por qué lo he estado hablando en algunos foros con vosotros que ahora mismo, y también porque lo hemos mirado en la página web de Endesa Ahora mismo en España el kilovatio hora está como unos 13 céntimos Hay maneras de conseguirlo más barato, contratando tarifas distintas con una tarifa diferente por la noche, más barata normalmente que durante el día, etc. Pero digamos que de media está en 13 céntimos de euro cada kilovatio hora Entonces ya nos sale aquí este cálculo Con un enchufe estándar, para cargar 100 kilómetros necesito estar enchufado a la red 7 horas 18 minutos y me va a costar 2,82 euros porque va a suponer un consumo de energía de 21,7 kilovatios hora Esto, claro, uno podría decir, ya ya, los de Volkswagen también decían que no emitían muchas partículas y mira lo que ha pasado, ¿no? Y como digo, los de Volkswagen es el grupo entero Es decir, incluye Audi, Seat, Skoda, en fin Pero en este caso yo he leído bastante por ahí en foros acerca de este tema y hay mucha gente por ahí con mucho tiempo libre y mucho dinero y se compran aparatitos específicos para medir La cantidad de kilovatios hora exactos que está consumiendo su coche cada vez que lo enchufan a la red de su casa para cargar la batería Y la verdad es que es un pelín menos eficiente que lo que dice Tesla Es decir, cuando tú sacas 21 kilovatios o 20 kilovatios hora de tu enchufe no entran 20 kilovatios hora en la batería Entra un poco menos porque siempre hay pérdidas El aparatito consume Simplemente el hecho de que la electricidad pase por todos los enchufes y el cableado significa que hay una serie de pérdidas y no llega todo a la batería Además calienta los circuitos En fin, no soy ni ingeniero ni físico No puedo dar las explicaciones científicas de esto pero es un hecho Cuando un litro de gasolina pasa por la manguera tampoco queda un litro en tu depósito Siempre hay gotitas por ahí que se han quedado en las tuberías y en la bomba En fin, pues esto es un poco lo mismo Pero lo que hemos de comprobar a lo que iba es que no nos engañen Esto que dice aquí A lo mejor hay décimas para arriba o para abajo que no son exactas Pero sí, cuesta 2,8 euros meterle 100 kilómetros en la batería al coche Muchas me preguntáis ¿Cuánto cuesta en Noruega? Yo he mirado mi última factura y me salía 40 céntimos de corona 40 céntimos de corona en euros Vamos a ver cuánto es metiéndose en xe.com Y veo aquí convertidor de coronas a euros Le voy a decir 0,40 coronas Bueno, 0,401 exactamente lo mire A euros Y... Bueno, no me ha reconocido el 0, debía haber puesto 0 punto me parece Pero vamos 0,40 es 0,043 Sí Entonces Yo en Noruega 0,04 Bueno 0,043 es casi 0... Bueno, da igual Venga, vamos 0,04 Lo que a mí me costaría esos 100 kilómetros en Noruega es menos de un euro En Noruega la electricidad es bastante más barata Luego pagas más por otros conceptos Igual que en España tienes que pagar por potencia contratada Aquí también hay otro sistema Con el cual acabas pagando bastante más No es tanta la diferencia Como 2,8 euros en España Versus 0,8 en Noruega Pero lo que es Meramente el precio del kilovatio hora Sí, eso es la diferencia Entonces Decidme vosotros Gasolina, diésel o eléctrico Y ojo Aquí estamos hablando de un Tesla Model S Que consume mucha energía Un vehículo eléctrico normal Tipo el Golf eléctrico Que lo probé O tipo el Kia Soul O el Renault Zoe Consumen unos 15 kilovatios hora O menos Así que los 2,8 euros que habíamos calculado Bajarían Bajarían bastante Un par de euros cada 100 kilómetros Como mucho Así que Está clarísimo Moder el coche con electricidad Ahora mismo sale mucho más barato Que con gasolina Con gasolina o con diésel Y además hay que tener en cuenta Que hay muchos sitios Donde puedes recargar la batería De forma gratuita Y no solo en Noruega En España Yo he ido de viaje a España Y he cargado en centros comerciales He cargado en parkings subterráneos Pagando por supuesto Por aparcar Por acceder al parking Pero pagando exactamente lo mismo Que cualquier otro coche Y además Un enchufe Para ponerme a cargar la batería De forma gratuita En los hoteles muchas veces También te permiten cargar Etcétera Y siempre es gratuito Nunca hay más recargo Tú pagas tu habitación de hotel Tú Si tienen por lo que sea No todos lo hacen Pero algunos tienen tarifa aparte De 10 euros Por ejemplo Por noche Por tener el coche en el parking Pues son los mismos 10 euros Para el gasolina Que para ti Que estás enchufado Recargando la batería Así que Los cálculos están clarísimos Es mucho más barato El consumo de energía En electricidad Que en gasolina O en diésel Y ahora otra cosa Que también quería comentaros En este vídeo Es Además de saber Que cuesta esto Que cuesta bastante poco ¿Cuánto hay que cargar De esa batería? Porque claro Tengo una batería Que me da para 400 kilómetros Y cargar 100 Tardos 7 horas En un enchufe estándar Si quiero meter aquí 400 kilómetros de carga Me da 28 horas Esto no es práctico En la vida real ¿Cómo cargamos? ¿En qué momento es bueno enchufar? ¿Cuánto tiempo dejarlo? Etcétera Vámonos al coche Y os lo explico Bueno Vamos al garaje Por cierto Para los que habéis dicho Que vaya tiempazo Hay siempre en Noruega Y que sol ¿Dónde está el sol? Cosas que pasan Vamos al garaje Por cierto Para que lo ve Para que veáis Yo enchufo mi coche En una toma Absolutamente estándar Normal y corriente Ahora mismo No está cargando Porque si no Esta lucecita verde Se estaría moviendo Pero yo lo dejo enchufado igual Y ahora os explico por qué Vamos para el coche Un poco oscuras aquí En el garaje Quito la música Pues a ver Yo lo he tenido cargando Así que ya me dice Carga completa Le he puesto en la barra de carga Que máximo 50% de la batería Y ahí está Ya ha terminado Ahora mismo estoy consumiendo Un voltio Supongo que es por las lucecitas del coche Porque ahí no tengo La calefacción puesta Al abrir la puerta del coche Se pone en marcha Y así estoy calentito Mientras hablo con vosotros También me estoy acordando ahora Una de las preguntas Que me habíais hecho Es que si se puede cargar el coche Con un generador Y la respuesta es Sí Yo no lo he visto hacer No lo he hecho yo tampoco Pero he leído en bastantes foros Que se puede Hay que tener Generadores De determinadas características Que tengan un voltaje Y amperaje estable Que no En fin Que no haya picos Ni subidas de tensión Ni caídas de tensión Etcétera Pero sí se puede Hay mucha gente en Estados Unidos Que vive en zonas Bastante alejadas De la civilización Digamos Ya os podéis imaginar Por las películas Que vemos en la tele Que hay gente que vive así Y alguno tiene un Tesla Y carga Carga con generador Cuando se quedan sin electricidad Así que ahí estamos Bien ¿Cuándo cargar el coche? Como veis Yo tengo aquí 50% la batería ¿Por qué no el 100%? Yo cuando conozco un coche De gasolina o diésel Estoy circulando Hasta que entro en reserva Y luego me voy A la primera gasolina Que encuentro Y nada A llenar el depósito Porque claro Es que eso Tardo 5 minutos en hacerlo Y en los 5 minutos Ya estoy incluyendo El hacer cola Para pagar en la caja Etcétera Claro Esto que acabamos de ver En el vídeo 7 minutos Para cargar Lo equivalente A 100 kilómetros De autonomía Ya no es tan práctico Así que Como tengo garaje Con enchufe Enchufo todas las tardes Cuando llego a casa Y ahí lo dejo Y no le pido Que me cargue más allá Del 50% Porque ¿Para qué? Yo no circulo 400 kilómetros al día Entonces Con los coches eléctricos Hay que cambiar de mentalidad Tú no llenas la batería Y cuando está a punto De agotarse Lo enchufas Para que se llene de nuevo Porque se te van a ir Veintipico horas Sin que se llenes la batería Por lo menos Haz un Tesla Model S Lo que haces Es que enchufas Cada vez que tienes Oportunidad de hacerlo Necesites o no cargar De hecho Porque hay un montón De sistemas Que están en marcha Aunque estés fuera del coche Y el coche esté apagado Que consumen batería Y yo aparco este coche Ahora en la calle Con 182 kilómetros De autonomía Lo vuelvo a coger 24 horas más tarde Y tengo 170 y algo Porque la batería Se ha Primero Tiene un sistema Para mantenerse A la temperatura óptima Ya sea enfriándola O calentándola Según el tiempo Que tengamos en la calle La temperatura Que haya en la calle Y segundo Hay una serie de sistemas Que están En stand-by Y que consumen energía Entonces tu batería Va a disminuir Si tú quieres evitar eso A lo mejor es enchufarlo A la pared De forma que La energía que necesita El coche Para que todos esos sistemas Funcionen La coja del enchufe No de la batería Y luego pues el tema Que os estaba diciendo Si tarda tanto en cargar No hay que esperar A agotar la batería Para luego tener que Tardar veintipico Horas en cargarla Tú cada vez que aparcas El coche en un sitio Donde alguien enchufe Lo enchufas Y si en una sesión De una hora Le metes veinte kilómetros De carga Metiste veinte Y si luego No cargas más Hasta que llegas a tu casa Y se pasa toda la noche Y durante doce horas Carga ciento ochenta Ciento noventa kilómetros De autonomía Pues perfecto Pero esto hay que cambiar Su forma de usar el coche Ya no puedes agotar Tu reserva de energía Y luego rellenarlo En dos o tres minutos Como se hace Cuando la energía Viene de un combustible fósil Con la batería Y la electricidad Es distinta Y además Hay otro tema Y es que las baterías Basadas en litio Como esta del Tesla Sufren si se deja Cargada al cien por cien Durante mucho tiempo Por eso veis aquí Que en la barra Esperad que estoy Casi a oscuras En el coche Voy a poner lucecita A ver si se me ve Un poco más Lo que os decía La barra aquí Veis que entre cincuenta Y noventa Cada una de estas muescas Aquí en la barra Son diez por ciento Cincuenta, sesenta, setenta Ochenta, noventa De cincuenta, noventa Lo tienen previsto Para uso diario Y aquí pone bien clarito Cien por cien Hasta tope de la batería Para viajes Y eso lo hacen Porque Como os decía Las baterías de litio Sufren Si las dejas Al cien por cien De hecho yo me he cargado una hace poco La de mi ordenador portátil El ordenador portátil Durante mucho tiempo Lo he tenido solo en casa Lo enchufé a la red Y lo tenía ahí Del ordenador de sobremesa Nunca lo desconectaba Siempre lo usaba en el mismo sitio Y un par de años después Me di cuenta Un día quería usarlo Para no sé qué Historia fuera del despacho Y cuando lo desconecté Se apagó Y mire la batería Lo enchufé Volví a mirar La carga y tal Y la batería Lo que pasa es que ha muerto Ha estado durante casi Dos años Conectada a la red Permanentemente En un estado de carga Del cien por cien Y me la he cargado Y eso puede pasar Con la batería De la tablet De un teléfono móvil De un coche eléctrico De control remoto De estos de juguete Cualquier batería basada en litio Va a tener el mismo comportamiento Y cualquier otro coche eléctrico Del mercado Tendrá el mismo comportamiento Todos te dirán Es mejor cargar solo hasta el noventa por ciento Y si cargas hasta el cien por cien Lo mejor es Según termina de cargar Conducir Y empezar a vaciarla Eso es lo que hacemos con los teléfonos móviles Normalmente los cargamos Y cuando llega al cien por cien Lo desenchufas Y se sigue gastando la batería Porque no lo sueles apagar Entonces no sufren Pero lo peor que tú puedes hacer Con una batería de litio Es cargarla al cien por cien Y dejarla ahí Cuando compré el coche eléctrico De radiocontrol para jugar Me dijeron en la tienda Que nada de jugar Hasta vaciar la batería Y a continuación cargarla Y guardar el coche Que al contrario Guardar el coche con la batería vacía Después de haber jugado con ella Con él Y haber agotado la batería Y al día siguiente O a la siguiente ocasión Que quieras jugar con el coche Lo enchufas por la mañana Le cargas la batería al cien por cien Y luego te pones a jugar con él De forma que siempre esté Guardada la batería del coche eléctrico El de juguete Vacía Y no llena Porque si la dejas llena Te la cargas Así que nada Esas son las explicaciones por hoy Más o menos Ya hemos visto que Es mucho más barato La energía eléctrica Para mover un coche eléctrico Que la gasolina o que el diésel Así que claro Ya sabemos que por ahora El inconveniente es el precio de compra Pero eso cambiará Y en un futuro La mayoría de los coches serán eléctricos Ya lo veréis Hasta luego